Cinco Profundo De muy profundo De ese momento Donde tu mente interna te lleve Lo primero que llegue Cuéntame que es Si es de día, si es de noche Un camino Es un camino Y ese camino es de piedra De terracería Como piedra de río Como piedra de río ¿Y qué emoción hay ahí, Conchita? Lo siente Como Como miedo, como angustia No sé por qué Hay Hay Como paredes de De piedra No sé No sé Es Como Como ruinas Ruinas antiguas O algo así Ahora siente tus pies Y dime si llevas Y dime si llevas algo en tus pies O están descansos Tengo Tengo Como zapatos de De piel De piel Pero Como un pie de Ay 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 Es como Como piel amarrada nada más Tengo que hacer algo así Ok Y ahí estás joven Chico Eres hombre Eres mujer Creo que soy mujer Y dime Y dime ¿Hacia dónde te diriges? Ay No sé Creo que Sigo Una ceremonia O algo así ¿Y qué te entristece? No sé Tengo miedo Tengo miedo Ay Tengo que caminar por esa Ese camino Llegar a la ciudad O algo así ¿Y por qué te da miedo? Revisa No sé Te voy sola allí ¿Es peligroso ese camino? No ¿Es peligroso ese camino? Creo que Creo que Que voy a morir Creo Es como Como una ofrenda Una ofrenda Una ofrenda Pero debo cumplir eso ¿Por qué? No hay gente ¿No hay gente? Pero 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 debo entrar Es como Incas Incas ¿Y cómo le llaman a ese camino que estás caminando? ¿Tiene algún nombre? Uy ¿Me lo quieres deletrar y yo lo anoto? ¿O si te sabes su traducción? ¿O si te sabes su traducción? ¿Dime? Ah Entonces Es como Vilcabamba Vilcabamba Algo así Pero Vilcabamba Vilcabamba Con Creo que es un V No sé Algo así Sí Pero No había visto esos No analices Recuerda Sin analizar Solo sigue Ahí en ese camino ¿Alguien más va contigo? No Pero Me están esperando ya Cuando termine ese camino ¿A dónde vas a llegar? Ay He subido He subido a la montaña Hay un valle Pero Hay un valle ¿Tú llevas la ofrenda o tú eres la ofrenda? Dios 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 No aprieta Llora todo lo que tengas que llorar Suéltalo Suéltalo No aprietes tu llanto Suéltalo Permite que salga Permite que salga Yo estoy ahí contigo, siéntame Y dime cómo Cómo es que eres la ofrenda Te van a ser Me están esperando Me están esperando ¿Quién te espera ahí? ¿Quién te espera ahí? Hay unas mujeres, sí Y el sacerdote No sé qué es ¿Qué tiene en su mano el sacerdote? Es algo del metal, pero... Como una... Un recipiente Un recipiente Pero también... Pero también... Está metido Como un cuchillo Pero también como piedra Un cuchillo de piedra Observa desde arriba que no te afecte Flota Flota y observa desde arriba Hasta allá arriba Flota desde allí Y platícame ¿Qué sucede ahí abajo? ¿Qué le hacen a esa persona? ¿Qué ha hecho el sacerdote con esa persona? Las mujeres la... La ojo como... Y le dan a beber algo ¿Ahí eres hombre o mujer? Mujer Mujer La ungen y le dan a beber algo ¿Cómo la ungen? No sé, es como... Con una esponja van... Van mojando el cuerpo Con una esponja van mojando el cuerpo Pero está vestida ahí Y la... ¿Cómo es su ropa? Dieron algo amargo Le dan algo amargo ¿Con qué está vestida? Es un... Lana como de... Como si fuera lana Varios colores y... Hay una especie de tocado Como... 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 Con carrizo y tela Dime, ¿cómo se llama tu pueblo? ¿Qué nombre tiene? Vilcabamba 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 Desde allá arriba observa Y cuenta... Hay una piedra... Hay una piedra... Como una plancha... Y... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una piedra... Cuesta un poco arriba... Cuesta un poco arriba... No hay nada que hacer... No entiendo... ¿Han puesto a la mujer en esa piedra? Sí... Ajá... El hombre... Hunde... Hunde ese cuchillo... O es como un pico de... Punta de flecha... Algo así... ¿Y dónde lo hunde? Aquí... Aquí... Uy... Observa desde arriba... No hay nada que hacer... ¿Para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es el sacrificio? No lo sé... ¿Cómo te llamas ahí? Arui... 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 Ahora puedes sentir descanso. El dolor ya se fue. Y dime, ¿qué está pasando? Te desprendes con facilidad ese cuerpo, Harubi. Más tranquila, ¿cierto? Ya no duele, ¿cierto? Y dime, ¿a dónde te diriges? Estoy lleno de algo blanco. ¿Cómo? No sé. ¿Ese blanco donde estás te gusta? ¿Te sientes bien ahí? Sí, está aquí. Muy bien. Si el universo lo permite, Harubi, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue? Yo no podía cambiar eso ¿Por qué? Fuiste a aprender lo que es la resignación ¿Por qué? ¿Y qué mensaje le quieres dar A Conchita en esta vida actual? Hay cosas que no podemos cambiar Y que debemos verlas De manera distinta Todo tiene propósito ¿Por qué? La Luz Quisieras pedir autorización a la luz Para ayudar hoy a Conchita En esta vida Muy bien Y dime ¿En qué la vas a ayudar? Tú que sabes perfectamente mejor que yo Que puedes hacer por ella ¿Qué vas a retirar de ella? Te dar Te dar ¿Quieres pedir autorización para retirar su aprehensión? ¿Quieres retirar también sus miedos? Bien, conchita ya dieron autorización, entregale todo eso a Arubi, que se lo lleve. Y conforme ella vaya retirando de ti todo eso que te estorba para crecer, para tu evolución, ve poniendo cosas lindas. Para mi aprendizaje dime cómo lo hace. Solo levanta algo y... Solo levanta algo y sonríe. ¿Te gusta? Es como una niña. Mira qué bonito. No sé, es muy joven. Muy joven. Es que en ese tiempo sacrificaban a las doncellas. Ahora entregale todo eso. Y liberate. Suelta todo lo que te detiene en teatro. Pregúntale a Arubi qué hacer con mamá. No sabes, se encoge de hombro, sí. Como diciendo yo, no sé eso. Bien. Es que a ella no le han autorizado que te dé consejos de nada. Solamente retire eso. Y eso está bien. Arubi, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Conchita? ¿Qué mensaje le quieres dar a Conchita? Fluir. Fluir. Algo así. Fluir. Y soltar. ¿Cierto? Ya te lo había dicho antes, ¿verdad que sí? Bien. Ahora dale las gracias por lo que es, o por ti. le quieres pedir a Arugi que por favor nos lleve al momento donde se origina ese miedo a ser torpe en los casos de emergencia que por favor nos lleve que por favor nos lleve a Arugi sigue saindo ya se ha ido con Chis entonces le damos las gracias por la ayuda que se le autorizó sigue tu proceso en la luz Arugi que la paz del universo te siga acompañando siempre también con Chisita que respira y tener un ahora vámonos a otro momento donde tu mente no consciente te quiera llevar de muy profundo de muy profundo a donde tu mente te lleve ahí está bien uno dos tres y y y y y y y ahí es de día o es de noche es de día es de día ¿y ahí qué está sucediendo? hay mucha agua que corre no es una cascada es como un río o algo así un río con mucha agua que corre ¿ahí eres joven? un río 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 y queso seguir Estamos jugando Estamos jugando ¿Y con quién juegas ahí? ¿Con otros niños? ¿Es en esta vida o en otra conchita? Otra vida ¿Eres niño o niña? Niño ¿Y cómo te llamas ahí? No sé cómo Mejor o algo así ¿E qué? ¿E qué? Escucha cómo te dicen los demás niños Sí ¿E qué? ¿E qué? Quiere que nos siga Estás jugando, estás divertido Pero No debieron meterse ahí porque es una cueva Me están llamando ¿Y por qué no deben de meterse a esa cueva? No sé No sé ¿Y lo sigues? No sé No sé Me quedo en la entrada Estoy viendo Arriba hay Pinturas Hay pinturas Hay pinturas Ajá ¿Me quieres describir cómo son esas pinturas de esa cueva? Son como Son como ¿Qué figuras son? ¿Qué figuras son? Parecen Penados o toros, no sé ¿Sabes quién las han pintado? ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién lo ha hecho? Los abuelos ¿Los abuelos? Debe de ser un lugar lindo ahí, ¿cierto? Sí, pero hay peligro Los niños No deben No deben No deben meterse por el río Abajo pasó un río y Ay Se pueden ahogar Se pueden ahogar Se pueden ahogar ¿Tú les has advertido? ¿Tú les has advertido? ¿O ellos ya saben? Mamá y... Mamá y papá Él dijo que no deben ir al hospital, ¿sabes? Él dijo que no debe ir al hospital, ¿sabes? Él dijo que no debe ir al hospital, ¿sabes? Capú Capú ¿Cómo? Capú 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 Dios ¿Te sabes alguna canción que mamá te cante? ¿De esas para dormir? ¿De esas para dormir? A veces canto ¿Me quieres cantar un cachito de esa canción? De ese canto No puedo No puedo No puedo recordar ¿Cómo va? Ahora lo recuerdas tú Toda esa información está ahí clara y disponible para ti Yan Gran Un 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 Es linda. ¿Te gusta? ¿Me quieres traducir en mi idioma? ¿Me quieres traducir en mi idioma? La luna viene. El niño debe dormir. La luna viene. El niño dormirá feliz. Creo que eso es 10 Qué linda canción Ahora revisa qué ha pasado con los demás niños ¿Ya han salido de la cueva? Está jugando todavía Yo no quiero entrar Está muy fría el agua Me quedo en entrar Ahora adelántate un poquito Solamente un poco Y dime qué ha pasado ahí Yo estoy ahí Tiene que ser pasando Calle Calle Observa desde arriba Que no te afecte Flota Flota Y observa desde arriba Desde ahí arriba Cuénticame ¿De dónde caíste? Mi espalda ¿De dónde has resbalado? La piedra me acerqué y la piedra estaba resbalosa. ¿La piedra estaba resbalosa? El agua. Absoluta ese álbum que no te afecta. Todo desde arriba. Dime, ¿te estás ahogando ahí? ¿Estás a la entrada de la cueva? ¿O es en otro lugar? Voy por la nariz. ¿Tú te lloramos? Oscuro ahí. ¿Qué el agua? No puedo. No puedo. Respira. ¿Sigues estando chiquito o adelantaste el tiempo? Poco después. No sé. Dos o tres años después. ¿Mueres ahí, Eken? Sí. ¿Y dime, te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Bien. Yo quedé cortada. Muchas piedras. Puedo salir. Pero... Buscabas piedras y caíste No, me asomé Y respaldé Pero choqué contra Encuentrán muchas piezas ¿Y quién? ¿Cómo se llama tu pueblo? Dory 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 Mejor No sé Dory Todo llega con claridad Total claridad ¿Cómo se llama tu pueblo? Dormen 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 ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? Un hombre, un hombre viejo viene por mí. ¿Un hombre viejo viene por mí? ¿Tu pueblo le llama de una manera a ese hombre viejo? Es un guía. Es un guía. Toma su mano. Ahora ya todo está bien, ¿verdad que sí? Bien. Ahora ve con tu guía y dime a dónde te lleva. ¿Tú? Ahora, atravesamos un valle. Atravesamos un valle. Ajá. Ajá. ¿Tu guía te dice algo? No habla No habla, pero me dice Que todo estará bien No habla, pero dice que todo estará bien Y no es necesario que hable, ¿cierto? Bien Topi Topi ¿Y ese nombre de quién es? Son los que viven abajo del valle Son los Topi ¿Así se llama esa tribu? Topi ¿De quién hacia dónde te lleva tu día? Toma luz Ahora que estás en la luz ¿Quieres pedirle un mensaje a tu guía? Para Conchita ¿De qué? ¿De qué? Seguimos Toma luz Un mensaje a tu guía Toma luz Toma luz Particularly Lo vas Toma luz Toma luz Toma luz Toma luz Toma luz Toma luz y lo que te dije repítelo en voz alta para que ella te pueda escuchar y lo tenga de recuerdo en su grabación todo estará bien siempre estoy sentida una llama siempre está sentida tú lo entiendes, ahora que sí, Conchita ¿qué te quiere decir con eso? ¿cierto? es un anciano me muestra sus manos y dice que tenemos la llama en la mano tiene que ver algo con lo que haces, Conchita pregúntale la paciencia la paciencia hay otros hermanos que no teman que no teman que no teman se está refiriendo a que, Conchita yo no me quiero adelantar yo no me quiero adelantar para no sesgar la información creo saber de qué, pero tú dime son otros son otros algunos espíritus algunos espíritus pero no hacen daño no hacen daño que no te aman creo que es me los muestra me los muestra me los muestra me los muestra no eso estaba sucediendo cuando hacías que no esto está sucediendo ahorita ok no pasa nada son como con ojos muy grandes sí estos grises pero también hay unos niños como si fueran niños pero pero son como ángeles que son se asoman como si hubiera una ventana y solo están curiosos están curioseando ajá 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 las emociones curiosean las emociones ajá dejaban ajá no pasa nada no pasa nada solo vida ajá 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 ¿Le quieres preguntar a ese anciano cuál es su concepto de amor? Es la luz que llevamos en el corazón. Mira qué bonito. ¿Le quieres preguntar quién es Jesús? Esa luz de amor. Que decidió mostrar, mostrar a los demás el amor que puede sostener a la gente. ¿Y por qué te han mostrado esos hermanos curiosos? ¿Qué nos quiere enseñar? Tú debes... Es a ti más bien que debes... Como... Armonía, armonía, armonizar, algo así. Pero no pasa nada. No es... No es malo. Todo está bien. Solo... Solo... Que ellos se asoman... Y tú los... Como si los atraes... Por las emociones o... O la energía que hay, algo así. No me... No me dicen palabras. No necesitas... Solo... Solo pensé. Ahora dile cómo podemos armonizar mejor. Por favor. La intención... Tu intención... Tu intención... Tu intención... De corazón... De corazón... De amor... Desear bienestar y amor para todos. Eso está bien, ¿cierto? Sí. También para esos hermanos que vienen y se asoman. Sí. Muy bien. Pregúntale... A ese anciano si estamos haciendo las cosas bien, Conchita. Sí. Dice que es... Es bueno. Pero... Más... Más armonía. Armonía de amor. No sé. Conchita. Conchita, esa armonía de amor es... Fluyendo en el amor... Al servicio... Generando... Amor. Me dice algo de... Mar... Mar... Marqués... Tu vas a... Car... Mar... 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 Tu vas a... Como... Ar... Marqués... Tu... Tu sabes algo... De... De Marqués y le encontrarás... has sentido a lo de Marqués en este momento no me resuena pero seguramente que lo encontraré sentido y que para mí que todo va a estar bien mira que bonito y para Verito que nos acompaña aquí y que nos presta su espacio en amor y por amor un hombre que se fue que no te preocupes que ven como no te preocupes porque llenará llenará que cosa llenará el espacio pero no no es el espacio llenará llenará el sentimiento todo bien el que se fue se llenará espacio espacio no te preocupes no te preocupes no entiendo pero si vea que se siente si vea que se vea ahora ve conchita conchita pidele a tu maestro que ponga fortaleza en tu corazón libertad para amar para avanzar en tu aprendizaje lo que consideres lo que consideres tú sabes que necesitas un salto un salto un salto un salto plenará un salto un salto qu show Gracias. No llores, Vero. Vero. ¿Me quieres repetir? No llores, Vero. No llores, Vero. Está presente. Y todo el sentimiento se llenará. No llores, Vero. Tranquilo. No llores. tu cuerpo físico y equilibrar tus energías. Y cuando estés lista que te traiga de regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agradecimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 pero tengo algo dice que tengo algo aquí pero mire que si lo retiro yo o lo retira él ese dice que tú ahora tú me vas a ayudar envolviendo en luz tú sabes hacer eso manda lucecita rayitos de reiki en esa luz morada de transformación lo estamos haciendo pelotita lo hacemos pelotita recogemos toda esa energía la hacemos pelotita ahora estás lista me estás ayudando espérate aquí espérate eso que cosa es un hombre que que me puso algo ahí que tan simple como el perdón así pero no metas tu razón y solo perdón no necesitamos no necesitamos demasiada explicación y razonamiento solamente retiremos eso ¿estás lista? con la ayuda de tus maestros hay varios maestros ahí a tu servicio con la ayuda de ellos lo estamos retirando ahora retiramos eso y si es un hermano que se vaya a la luz si es una enfermedad que se transforma en chispitas de luz y se las lleva el viento ahora retiramos eso y se realiza una luz morada de la transformación y una luz verde de la sanación listo ya está ahora agradece a tu maestro y prepárate porque ya vamos a regresar maestro yo también me despido y te doy las gracias por la ayuda de hoy y de siempre de quien me despido de ti sigue tu proceso ahí en la luz que la paz de la paradera te siga acompañando siempre conchita despídete ya está lleva tu atención a tu coronilla alínea tus chakras y cubre con luz blanca lleva la atención a tu frente balancea tu chakra y cubre con luz lleva la atención a tu garganta balancea y cubre con luz lleva la atención a tu pecho balancea y cubre con luz llena de luz y balancea llena de luz ese espacio también llena lo de mucha luz todo de mucha luz y cubre a la altura de los genitales también llena de luz y cubre ahora como tú sabes hacerlo conchita envuélvete en luz pon mucho amor pon gratitud y prepárate voy a empezar a contar poco a poco irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo estamos regresando uno dos ligera ligera te percatas del espacio donde estamos en el lugar en donde estamos tu amiga estaría en la sala esperando ubícate en este lugar en esta casa en este espacio en esa silla estamos regresando tres cuatro seguimos regresando totalmente alerta entusiasta activa pero sobre todo feliz recordando todas y cada una de las palabras de los mensajes de las sensaciones las imágenes todo lo que pasó aquí en perfecto detalle cinco cuando estés lista puedes abrir tus ojos que le hemos terminado que le quitará esa tos o no ni me acuerdo madre de los cielos quiere compartir esta experiencia tan bonita sí pero así como que pixeleado por favor ¿quieres decir la fecha de hoy? tres de sí verdad tres de diciembre de 2015 un saludo Gracias.